Y mire como se hunde, que belleza, me fascina. Hola, soy Maísta TV, de nuevo con ustedes. Hoy es un día muy especial para mí, para mi familia, estamos muy contentos. Es mi nieta, Divina Georgina, mora niño, que está de cumpleaños nuevamente, gracias a Dios. Es la leyna de la casa, es la leyna de mi corazón. Que la amo y la pienso todos los días. Te amo Georgina, te amo mi vida, te amo mi corazón. Te mando mis besos y mis abrazos y mis bendiciones todos los días. Te llevo aquí y aquí. Esta receta es para ti, la receta que tú me enviaste. La torta taiwanesa, pero que es originaria de Portugal. Y los asiáticos, los japoneses, los taiwaneses, tailandeses, la han hecho famosa. ¡Feliz cumpleaños mi leyna de la casa! Bueno, vamos con los ingredientes de la torta divina. Voy a llamarla divina como mi hija y como Georgina. La leyna de mi corazón. La torta divina lleva como ingredientes 65 gramos de harina de trigo, 65 gramos de mantequilla, 4 huevos, pero separados las yemas de las claras. Aquí ustedes observan una yema más porque un huevito me salió las dos yemas pequeñas. Entonces, en realidad son 4 yemas y 4 claras, 65 de azúcar. El molde es de 16 por 16 y va al horno en baño de María. Es una torta sumamente esponjosa, sumamente divina y sabrosa. Vamos a ver. Entonces, el primer paso para ir en orden es, las claras las vamos a colocar a batir, que quede como una espuma durita. Poco a poco, los 65 gramos de azúcar lentamente. Ahí se deja mientras seguimos con el segundo paso. En la leche, los 65 gramos de mililitros de leche y le voy a agregar de una vez la mantequilla, los 65 gramos de mantequilla para que se derrita, no la dejamos hervir. Es una torta sumamente fácil y rápida y la receta también se memoriza muy rápido. El tercer paso es hervir la harina, 65 gramos de harina. Ahora con la leche ya caliente porque derritió la mantequilla, fíjense que no llegó a hervir pero está calientita. Se la agregó lentamente a la masa, a la harina, perdón. Es sumamente fácil, pero es más rica que la otra me parece. Voy agregando las yemas lentamente. Bueno, ya le agregamos porque necesitaba un poquito de fuerza. Entonces ya le agregue las cuatro yemas, el chorrito de vainilla y queda de esta manera. Voy a agregarle la clara de huevo batida. Así quedaron las cuatro claras de yemas. Las cuatro claras batidas. Luego le agregamos la mezcla de las yemas a la clara. En forma envolvente, de abajo hacia arriba, con delicadeza para no perder el aire contenido en las claras. Y ya, ya, mire tan linda que quedó. Bueno, el molde se prepara de esta manera. Se envuelve o se cubre, perdón, en papel encerado. Y se trata de que el borde sobresalga porque ella crece mucho. Ella crece, se eleva por lo esponjoso que es. Se coloca en el molde y se le va a agregar un dedo por debajo de agua hirviendo. Tiene que estar agua hirviendo. Y el horno a 302 grados Fahrenheit, lo que equivale a 150 grados centígrados. Va a durar más o menos entre 50 y 55 minutos. Hay que estar pendiente cuando ella agarre un color suavecito y vean que subió, ya está listo. Vierto la mezcla con cuidado. Ay, queda súper linda. Quedó bellísima. Esponjosa, con mucha delicadeza. Entonces voy a tratar de correrla un poquito. Le coloco el agua. Creo que... Ah, sí, está bien. La llevo al horno, pero ya tengo por si acaso... No, no creo que necesite más Georgina. Para mí Georgina hermosa. Bueno, terminada la torta. Mirenla tan linda. Miren, 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 como qué delicadeza. Ay, qué belleza el cubre. Miren, miren, miren. Miren, miren. Cenosa. Torta. Muy suavecita. Muy suavecita. Muy suavecita. Esta es la torta divina para Georgina, divina Georgina. Mi nieta. Que está cumpliendo hace nueve años. Mi reina. Mi corazón. Estoy lejos de la distancia, en el espacio, pero cerca de mi corazón Sé que los ojitos míos hemos compartido tantas cosas Sé, mamita, que me extraña porque me lo has dicho Igualmente me gustaría con usted echarme crema de pelo Hacer mascarilla, todas esas cosas, pero pronto lo vamos a volver a hacer Te amo, Milena, el corazón, no importan las circunstancias Tú eres más vencedora que eso, las circunstancias pasan, siempre sale el sol Siempre, recuerda, siempre sale el sol Y el Señor Todopoderoso manda a sus angelitos para que me la sigan cuidando muchísimo, muchísimo Te amo, mamita, feliz cumpleaños Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que buen salud Bendiciones también, que te cuide y te guarde para siempre, amén ¡Wiii! ¡Giorgina! 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 ¡Mire cómo se hunde! ¡Qué belleza! ¡Me fascina! ¡Ah! ¡Se divide en cuatro! ¡En cuatro! ¡Guau! 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 Yo creo que la que quiera adornarla es con azúcar, azúcar ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo está? Es puro algodón, es un algodón Es un algodoncito divino El azúcar es suavecita y delicado, un sabor delicado, sumamente delicado El que la quiera adornar simplemente le coloca una lluvia de azúcar grande 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 Gracias por ver el video.